continuamos, recomiendo ver la parte 1 de este video primero 9. Repelente para osos supongamos que me voy a un pueblo de La Pampa y me dicen, mire, póngase este repelente para osos acá todo el mundo lo usa, no se puede salir a la calle sin repelente para osos lo miro muy extrañado y le digo, pero si en La Pampa no hay osos ve como funciona la falacia repelente para osos consiste en mostrar como un éxito de las medidas que se han tomado lo que simplemente es el estado natural de las cosas o un regreso a las estadísticas normales después de una mala racha por ejemplo, cuando se instalaron las cámaras de vigilancia, conocidas con el eufemismo de cámaras de seguridad en muchas ciudades del mundo como esa medida es antipática o genera una resistencia de la gente que pasa a ser vigilada por el estado se la justificó diciendo que eran útiles para reducir la tasa de accidentes para reducir la tasa de crímenes porque sabiendo que estaban siendo observados la gente iba a manejar con más cuidado sabiendo que había cámaras, los delincuentes no iban a ir a robar donde hay cámaras por eso las primeras cámaras se instalaron antes de cubrir toda la ciudad se instalaron en las en las calles, en las zonas donde había habido más robos donde había habido más accidentes de tránsito y al año siguiente se mostró su eficiencia diciendo que los crímenes, los accidentes se habían reducido en esas zonas críticas ahora bien si en una esquina hubo cinco choques en un año y al otro año hay un solo choque o no hay ninguno resulta que la ok, puede ser que al estar la cámara los automovilistas manejen con más cuidado al manejar con más cuidado se produzcan menos accidentes ok pero la si hubo cinco accidentes en una misma esquina en un año la principal causa había sido la mala suerte y lo esperable era que al otro año hubiera menos accidentes se pusieran las cámaras o no era lo esperable estadísticamente el repelente de osos es increíblemente frecuente cuando se usan estadísticas para manipular para mostrarlas como el éxito de una medida es una falacia muy común esta 10 rasgarse la vestidura o mostrar las cicatrices los dos nombres proceden de de hechos frecuentes en el foro romano consiste en en apelar a factores emocionales para cortar una discusión al no tener argumentos para refutar lo que dijo el rival las legiones romanas la armadura no protegía bien el antebrazo entonces los romanos terminaban todo tajeado en el antebrazo cuando en el foro alguien decía bueno me parece que la ley que está proponiendo fulano me parece muy poco patriótica muy poco beneficiosa para la ciudad este fulano se indignaba se arremangaba y mostraba las cicatrices y esto que es ok podía ser que ese hombre hubiera estado peleando en la guerra por roma y eso no quitaba que su proyecto de ley fuese una estupidez esto lo encontramos hoy en día en la gente que se escandaliza ante cada propósito cada cada argumento en contra de las tonterías que está diciendo oh que barbaridad como va a decir eso eso es rasgarse las vestiduras o mostrar las cicatrices para colmo hoy en día generalmente lo ejerce esta falacia gente que no tiene cicatrices 11 las falacias de composición y división consiste en atribuir a una parte lo que es una propiedad del todo o al todo lo que es una propiedad de la parte las termitas pueden tirar abajo una casa por lo tanto esta termita puede tirar abajo mi casa bastante comunes también son estas 12 la falacia de la marabunta consiste en pretender que un cúmulo de argumentos valen más que cada uno de ellos por separado un cúmulo de argumentos que van todos en la misma dirección cada uno de ellos de muy poco peso se pretende que tienen más peso del que realmente tienen por su acumulación porque bueno tenemos este argumento tenemos este otro tengo este otro argumento tengo este otro argumento tengo este otro argumento y este otro y este otro y este otro usted tiene un solo argumento ok pero que hay si ese argumento es definitivo al escritor Emil Solá quien era ateo lo quería convertir al cristianismo un amigo suyo católico y para esto se le ocurrió llevarlo al santuario de Lourdes donde se producen supuestamente muchas curas milagrosas y la gente que se ha curado milagrosamente deja ofrendas y lo llevó ahí y le mostraron una sección donde hay guardadas como 300 muletas había colgadas ahí de personas que se habían curado milagrosamente y habían dejado las muletas que usaban en el santuario y este hombre creía que eso era un argumento definitivo que nadie podía no ser cristiano después de ver eso y le mostró ¿qué opiná de esto? eh dijo Solá y esta persona su amigo le dijo pero pero hombre ¿qué necesitas ver tú para convencerte? y Solá le respondió una pata de palo o sea mostrame algo que indudablemente tenga que interpretar que fue un milagro y por lo tanto Dios existe eh su amigo creía que la acumulación de cientos de evidencias de muy poco peso valía más que de lo que valía cada una por separado esta es la falacia de la marabunta trece bola de nieve o catastrofismo que consiste en en atacar una idea una costumbre una un proyecto de ley no por lo que sea en sí mismo sino por las consecuencias que se espera que tenga a muy largo plazo bueno si hacemos esto va a pasar esto y después va a pasar esto otro y después va a pasar esto otro y después va a pasar esto otro y después se va a terminar el mundo a consecuencia de esto eh la falacia bola de nieve ocurre cuando toda esa cadena de causas y efectos tiene realmente muy poco fundamento porque o sea no es que anticipar los efectos de de una acción o o decir que algo que parece inocente y parece una pequeñez va a tener efectos catastróficos el asunto es que esa serie de causas y efectos tiene que estar muy bien fundamentada tiene que haber experimentos tiene que haber hechos históricos bien documentados tiene que haber eh un razonamiento tiene que haber un muy buen fundamento para suponer que 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 tirando una pelotita en la punta de una montaña vamos a provocar una avalancha por ejemplo eso es algo que se puede predecir pero eh la falacia bola de nieve consiste cuando esto se hace con muy poco fundamento o sea el límite entre un razonamiento válido y una falacia en este caso es bastante difuso catorce imaginería variable consiste cuando se usan palabras distintas para referirse a hechos similares eh dice Carl Sagan en alguna parte si nos agradan son héroes de la libertad si no son terroristas en el improbable caso de que todavía no nos decidamos provisoriamente son guerrilleros eh esto es increíble en política es la regla y no la excepción tener un diccionario por duplicado uno para referirse a lo que hace el enemigo y otro para lo que hacemos nosotros no quiere decir que sea una falacia exclusiva de la política se la encuentra a veces en ciencias se la encuentra en filosofía eh y quince la falacia etimológica que consiste en en suponer que la etimología de una palabra es algo así como su significado esencial lo que la palabra en sí en el universo de las formas platónicas significa y todo otro significado eh no es válido es una sombra imperfecta eh cuando una palabra no tiene otro sentido que su uso y la etimología no es otra cosa que un uso antiguo y abandonado que no tiene mayor valor eh una etimología es una especie de traducción solo que en vez de hacerla de una lengua viva a otra se hace la traducción de de una lengua viva a sus propios antepasados nada más que eso eh cuando se debatía sobre el tema de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo la falacia etimológica se usó muchísimo diciendo que la palabra matrimonio implicaba que era un contrato entre personas del mismo sexo por la etimología del latín y no me acuerdo qué cosa ok eh eso no era un argumento o sea eso es verdad pero lo que es una falacia es pretender que eso dice algo acerca de lo que debe ser el matrimonio en las leyes actuales o en el vocabulario actual hay una falacia muy emparentada con esta que es rechazar todo neologismo en una especie de purismo del lenguaje diciendo que no forman parte del diccionario bueno que la incorporen eh hace poco me criticaron por usar la palabra creepy con con y latina reemplazando la doble e del inglés y me dijeron que esa es una palabra que no está reconocida por la Real Academia Española bueno que la incorporen yo la usé porque es una palabra que no tiene no tiene una traducción exacta al castellano y además con la que todo el mundo estamos familiarizados entonces por qué no incorporarla a nuestra lengua eh toda palabra que figura en el diccionario en algún momento fue un neologismo esta gente considera que el lenguaje es una cosa definitiva y creada por algún pensador como es en el caso excepcional de del esperanto y otras lenguas artificiales y que no puede ser modificada es eso y punto cuando el lenguaje es una cosa viva que cambia constantemente que palabras caen en desusos incorporan otras la contracara de la falacia etimológica yo la llamaría la falacia de Adán que consiste en creer que instituciones como la Real Academia Española o las instituciones que regulan sublenguajes técnicos como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos que son subdiccionarios tienen el poder de crear el lenguaje cuando lo cierto es que su trabajo es registrarlo y aparecen entonces palabras que se eliminan que se añaden o a las que se le da una definición obviamente falsa por motivos de conveniencia política y gente de la Real Academia o institución análoga en vez de mostrarnos ejemplos bien en esta palabra se usa así y mostrarnos ejemplos concretos de cómo se usa la palabra nos dicen bueno vamos a darle esta definición porque nos parece que es conveniente para apoyar el movimiento por los derechos civiles en Etiopía ok está muy bien apoyar los derechos civiles en Etiopía pero no es su trabajo creo que un ejemplo más claro de esto fue cuando la Real Academia de esta falacia de la falacia de Adán fue cuando la Real Academia Española eliminó la acepción judío como sinónimo de usurero porque les parecía ofensiva y bla 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 ahora bien cuando leemos a un escritor español del siglo XVIII diciendo voy a tener que ir a verlo al judío podemos interpretar que va a visitarlo a su amigo Jacobo no está diciendo que va a tener que ir al usurero porque está en deudas es un disparate creer que las instituciones que regulan un lenguaje tienen el poder de crearlo esto me parece a mí que es la contracara de la falacia etimológica las falacias suelen venir de a dos por pares y esto ha sido todo por hoy otras 15 falacias y van a ser las últimas porque si no podemos dedicar un canal entero a este tema y no es mi interés nos estamos viendo hasta la próxima